Oigamos un dúo por la mañana del perro de Nueva Venea. Hay dos. Un gran fío traído. Un gran fío traído. Un gran fío traído. Un gran fío traído. Y puedes indicar tu presencia o para que no se acerquen tampoco. Porque si otro animal sabe que hay un lobo, pues no se acerquen. Mensajes hay muchos, pero no es el tema. Y oigamos a estos seis a la vez, aunque la foto es estática. lo llaman perro cantor de Nueva Guinea estos los tienen en Estados Unidos estos animales desde el 76 hoy en día en salvajes en las montañas, pantanos de por ahí y bosques desde 1966 no se ha visto a ninguno es posible que se haya extinguido había entre 100 y 200 en cautividad que los tenían y eso sí, están por ahí, los tienen sobreviven, pero en estado salvaje o natural desde hace 35 años no se tiene noticia algún cazador dice que ha visto a alguno es posible que se hayan extinguido salvo los que bueno, no es que prometemos no es que prometemos lo que nos damos coros son coro y sincronía animal sobre eso ya ha prevenido ahora veremos cosas más curiosas y no es que no es que nos damos por la próxima no es una hora y no es que nos damos seguir pero no es que nos damos que nos damos y no es que nos damos es una hora de la hora